El chofer de un trailer resultó lesionado esta madrugada al volcar su unidad cuando se desplazaba por la carretera Valle Estampico a causa al parecer de la velocidad inmoderada y falta de precaución. El accidente ocurrió alrededor de las 3.30 horas en el kilómetro 14 del tramo Valle Estamuín en las inmediaciones de la curva del Taninul. La pesada unidad con razón social de la compañía refrigerados Cantú de Antongo, Nuevo León y placas del servicio público de carga, transitaba con dirección a Tamuín, pero al llegar a ese lugar el conductor perdió el control y después de salirse del pavimento se volcó y cayó a un desnivel de varios metros. A causa de esto el operador quedó prensado entre los restos de la cabina por lo que fue necesaria la intervención de elementos del cuerpo de bomberos quienes en coordinación con personal de la Cruz Roja de Tamuín. Lo rescataron y trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles. El Mañana Multimedios El Mañana Multimedios El Mañana Multimedios ¡Gracias!